¿Qué es el cementerio municipal? Y veo mucha gente sumada a esto, veo mucha comunidad que se ha sumado a esto, entonces me parece que es una buena iniciativa y que hay que apoyar, venga de donde venga, sea el quien sea, toda la parte comunitaria o social hay que apoyarla. Buenos días, estamos aquí en el cementerio dándole las gracias al alcalde porque nos está regalando la pinturita para pintar y estamos haciendo también la caridad para otras tumbas que no tienen familiares y nunca les hacen la caridad de pintarlas, mire, y las estamos dejando todas bonitas. Entonces le damos las gracias al señor alcalde por acordarse de que aquí también necesitamos para que nos colaboren con la pintura. Muy buenos días, muchísimas gracias alcalde por este detalle que ha dado que nunca en la vida se había visto acá en el cementerio. Pues gracias, agradeciéndole mucho al alcalde por esta pintura que nos va a lamentar nuestra familia. Bueno, para agradecerle al señor alcalde por esta iniciativa que está haciendo, muchas gracias. Muy buenos días, pues agradecerle al señor alcalde la iniciativa que ha tenido, me parece algo muy bonito, ya que nosotros tenemos aproximadamente 36 años de estar vendiendo flores aquí todos los años y esto que están haciendo es algo muy hermoso. Nunca se había visto de que se tomara esta iniciativa al embellecimiento del cementerio. Pues muy agradecida con el señor alcalde y esta labor que está haciendo por los araucanos. Desde la gestoría social, junto al equipo de trabajo, junto a las candidatas y reinas, nos vinculamos hoy a la jornada de limpieza y embellecimiento del cementerio de nuestro municipio. Queremos darle un toque de vida y alegría para que ustedes este 2 de noviembre vengan a visitar a sus familiares y se encuentren en una mejor condición. Vamos poco a poco cambiándole la cara a Arauca. Ayudando, pintando y nada, no pensé jamás que viniera tanta gente como ha venido y nos tocó más pintura, nos acabaron de donar dos potes más de pintura a una de las funerarias de nuestro municipio de Arauca. Y se sigue vinculando la gente a trabajar, a pintar y no solamente están pintando las tumbas de los familiares de ellos. Hay mucha gente que se vino de manera voluntaria a pintar tumbas de desconocidos, de angelitos, tumbas que están abandonadas, que no tienen nombre, que no tienen nada. Las están pintando y eso es muy bonito porque de esa manera es que se transforma y se cambia Arauca. Alcalde, un punto muy importante, aparte del embellecimiento, luz. Ya, ya la empresa Arauca Iluminada ya está haciendo el trabajo de iluminar toda la parte interna y la parte externa del cementerio municipal de Arauca para que finalmente este primero y dos de noviembre, que es el Día de los Muertos, podamos disfrutar de un buen cementerio. Un cementerio que va a estar pintado, que va a estar organizado, que no va a tener basura, que va a estar iluminado y que finalmente vamos, no voy a permitir el desorden que siempre se hace en la entrada del cementerio con vendedores y todo eso, los vamos a organizar. Les vamos a dar alrededor de 30, 40 carpas, vamos a sacar por toda la carrera 20 que la voy a volver peatonal ese día y ahí a cada uno le vamos a dar la carpa y no les vamos a cobrar un solo peso que vendan productos prohibidos, la venta de licores acá en el cementerio Arauca. ¿Cuál será el horario? No, el horario, todo el día y toda la noche. Usted sabe que el 2 de noviembre la gente empieza a llegar desde la mañana y son las 1, 2, 3 de la mañana y todavía tenemos gente en el cementerio Arauca. Va a estar completamente militarizado, ejército armado y policía acá brindándole respaldo a los araucanos por seguridad, pero también para hacer ese acompañamiento que estamos haciendo con las instituciones.